¡Hola! Bueno, ya que estamos una vez más, en esta oportunidad vamos a ir a buscar champiñones. Entonces, sean no comestibles, sean comestibles, vamos a intentar explicar un poco la historia y bueno, mostrarles un poco también el bosque bretón también. Hay venados, hay jabalís, vamos a ver entonces si logramos ver alguno de ellos y filmarlo, sería increíble. Así que vamos a meternos en este bosque de allá y a salir a la carretera. Una de las primeras cosas que aprendí es que en los caminos, como conectan con el bosque, en el borde de los caminos se encuentran varios champiñones. Entonces, la primera búsqueda la vamos a hacer por ahí. Bueno, por ejemplo, aquí es muy difícil en este camino, como les comentaba que en los caminos hay champiñones, es muy difícil aquí encontrarlos porque no hay árboles alrededor. Una de las condiciones propicias para que los champiñones pues crezcan, es que haya árboles. Aquí ya empezamos a ver un poquito más de eso, pues hace que la cosa sea un poco más propicia para el crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos unos. Estos no son comestibles, bastante podridos y viejos cuando están así súper gigantes. Está ya viejo el champiñón y está lleno de gusanos cuando son tóxicos. Pero pues ya aquí nos damos cuenta que está bastante mal. Bueno, y como les comentaba, pues no todos los champiñones son comestibles. Si encontramos ahí atrás, te parece bastante a otro que sí es comestible. Lo que pasa con esta es que si tú lo cortas por la mitad, él va a empezar a tomar una especie de color azul piñón. Y pues eso nos dice que es tóxico. Casi siempre quiere decir peligro. Y vamos a seguir. Justamente este era el que les comentaba, que si tú lo abres por la mitad, empieza a colorearse de azul. Les voy a mostrar. Y pues como les decía, eso quiere decir peligro. Miren esto. No tiene lam, sino mousse. Y miren también, la mousse empieza a colorearse. Este champiñón de aquí es bastante interesante porque una de sus formas de esparcir sus esporas es a través de un orificio que tiene en la parte de arriba. Y si tú lo exprimes, pues él va a botar todas las esporas y así va a esparcirse. Justo ahora está lloviendo, pero igual vamos a ir. La lluvia nunca va a detener un breton. Esta vez la cosa va un poco más profesional porque vamos en carrillo. Nos vamos a un bosque un poco más retirado de aquí. Porque ya hay más champiñones. Si cuando no estamos a 100% los que los pudimos comer, los dejamos ahí. Porque pues para reproducirse, el champiñón necesita como viejo y poder irse en la tierra. Lo bonito de este bosque es que no hemos encontrado ni un solo champiñón comestible, pero no la pasamos encontrando solo champiñones que son mortales. Porque es uno de mis favoritos de la familia de las amanitas. Y se llama Amanita Virus. Y es hermosísimo porque es súper blanco, bastante elegante. El caballero pues tiene este color como de porcelana. Esta vez no la voy a arrancar porque está muy linda y súper grande. Mejor dejarla ahí. Y está siendo bastante difícil encontrarlos. Pero lo bueno es que estos días ha estado lloviendo bastante. Y pues las condiciones ambientales para que los champiñones puedan crecer es que haya bastante lluvia y que luego haga un clima con algo de sol. A veces hay gente, entonces me cuido. Y vamos a ir a un lugar, lo encontró mi hermana. Es lleno de champiñones muy ricos que se llama como Girol. Normalmente la cosa es que si tú encuentras un lugar, una esquinita de champiñones que crece ahí, que son súper raros de encontrar, no hay que decírselo a nadie. Es como un súper secreto. Entonces por eso tampoco vamos a decir dónde estamos en este momento. Y otros tipos de champiñones también a veces son súper caros en el mercado. Sí. Y pues la gente puede aprovechar para recogerlos y poderlos vender. Ahora es secreto de familia. Sí. Y bueno, vamos para allá y eso es lo que puede salvar este video. Sigamos, mucha charla, poca acción. Riticales he estado diciendo que la manito, viojo, es una de las más tóxicas. Y a esta parcerita babosa se la está comiendo así como si fuera pan, tranquila. Y hay que prestar atención porque a veces ellas nos guían un poco hacia dónde están los champiñones porque pues ellas se los comen. Es mi favorito, de mi favorito, de mi favorito. Tiene un sabor increíble. Cuando se recoge un champiñón está bien de dejar un poquito el pie. ¿Y cómo se reconoce un champiñón como pie mutu? Un color naranja así, un pie bien firme y hay picos abajo. Ahí, ahí son picos que se quitan un poquito antes de comerlo. Y cuando recogen champiñones todo el tiempo esconder para que crece de nuevo y para que nadie se encontró. Están hasta ahora creciendo los champiñones y hemos encontrado solo bebecitos. Y estos son bebecitos de pie mutu, que es el anterior que acabamos de encontrar. Entonces la idea cuál es, que toca dejar una marca en el bosque y esconderlos. Porque miren, son muchos, hay muchos pequeñitos que están creciendo. Y en más o menos uno o dos días volver ya están grandes. Los champiñones no duran mucho creciendo. Crecen bastante rápido. Acabamos de encontrar, se llama calocer viscoso. Es un champiñón que tiene una particularidad muy extraña. Parece como un corral y no es comestible para nada. Es muy viscoso, igual. Como si tuviera como baba. Y pues está muy raro de tocarlo. Y naranja así se nota de muy lejos. Y a lo largo y ancho del bosque, sobre todo aquí en Bretaña, he visto muchísimo estas estructuras. Es como, no sé, gente que viene a construir las probables, no sé, personas que quieran hacer sus rituales. Lo cual podría ser un poco más mágico y poner la imaginación a trabajar. Y a lo largo y ancho del bosque, no sé, personas que quieran hacer sus rituales. Y a lo largo y ancho del bosque, no sé, personas que quieran hacer sus rituales. Bueno, aquí la tenemos. La hermosa está grande, está bien amarilla, está perfecta para recoger. La llegó. Y ella es una hermosura porque está muy grande y miren esta hermosura, eso es hermoso y miren. Es hermoso, es la pépica, es como un momento mágico. La misión casi siempre por los caminos es que Carla mira su lado del camino buscando y yo miro mi lado del camino buscando. Les decía ahorita hay uno que se llamará Foz Girol, que es la falsa Girol vamos a decir. Estas amiguitas se parecen pero son mucho más pequeñas, primero. Segundo, Le Lame, que son estas estrías que tiene el champiñón por la parte de abajo, se detienen en un punto. Pero lo que es un buen indicio porque ya nos estamos aproximando poco a poco a nuestro hermoso lugar de Shioia. Shioia. A veces hay que mirar. Bien, porque de momento las hojas secas se pueden llegar a parecer mucho de lejos a los colores de los champiñones. Entonces los pasamos por alto porque creemos que son hojas. Entonces hay que agudizar muchísimo el ojo porque abajo de esto tenemos esta hermosura de acá, gente linda. Miren esto. La belleza de Girol. Vamos a dejar los más pequeñitos. Bueno, este lo arranqué sin querer. Pero los más pequeñitos los dejamos como para que sigan creciendo y poder volver en los siguientes días. Aquí tenemos otro, un poco más grande. Vamos a dejarlo. Llego hay muchas más. Vamos a dejar los más pequeñitos, los medianos, más o menos los sacados. Uf, pero hay muchos pequeñitos. Hay muchos. En dos o tres días esto vuelve a estar repleto. Miren, miren. Miren, miren. ¿Ves? Acá hay más. Uf, justo debajo de mi manera. Otro. Aquí hay más. Miren esto. Otro. Acá hay otra. ¿Quieren ver algo mucho más bonito? y es que este voto en sitio wow 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 Wow, que l'odeur. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí nos están los huevitos, ¿cuántos tenemos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 huevos, todo fresco que hay solo que limpiar. Y voilà les artistes, ella es la artista que nos está haciendo comer un huevito delicioso, pero después de una larga jornada, como todos buenos franceses, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta recetita va de mejor en mejor, mi gente bella. Y con un melancito. Está belleza. Un sabor a como canela. Y nos es muy especial el sabor de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!